¿Cuál puede ser el aporte de la justicia para reducir la inseguridad? Bien, es una temática muy compleja en la cual tiene muchas perspectivas pero en el ámbito del Poder Judicial lo dije en el discurso de apertura que como sociedad y como Poder Judicial tenemos que decir basta al incremento de la delincuencia, basta a la problemática de violencia familiar violencia de género, violencia urbana, también la que se manifiesta a través de las redes sociales hay que decir basta a lo que son los ciberataques, lo que son los fraudes bancarios a lo que son los abusos de carácter sexual hay que decir basta a lo que es la discriminación, al no respeto a la diversidad y en esto el Poder Judicial va a actuar con absoluta firmeza como lo está haciendo aún cuando tengan que demorar ciertos procesos que no quepa ninguna duda que el delincuente va a ser sancionado aplicando obviamente la constitución y los tratados de derechos humanos, pero va a ser sancionado y cada vez vamos a llegar más rápido por estas reformas que se van instrumentando digamos en los cambios no solamente de reglas del proceso sino en la modernización de las oficinas judiciales en el incremento de la oralidad y también el incremento de la tecnología que es clave para llegar más ágilmente aún con la cantidad y cantidad de cuestiones que tenemos que resolver yo le doy un solo dato para que usted advierta esa mayor celeridad y capacidad de trabajo de la justicia de Córdoba en estos últimos tiempos en el tema de violencia han existido 300.000 medidas de restricción respecto de personas violentas es decir que la justicia ha actuado con juzgados altamente especializados con fiscalías también que tratan específicamente estos temas aún con una oficina que depende directamente del Tribunal Superior que se encarga de la coordinación de toda aquella problemática vinculada con la niñez, la adolescencia, el género en materia de penal juvenil para que todos los actores que intervienen dentro del proceso las víctimas y también lo que tienen que hacer los otros poderes del Estado esté en absoluta armonía pero repito, es decir, aún cuando se actúe obviamente rápidamente en determinados en este tipo de delitos en particular en materia de violencia aún cuando se instrumenten nuevos sistemas en materia de proceso penal de tratamiento a los menores de tratamiento a los que digamos delinquen siendo adolescentes muy específicamente en donde la justicia se puede mover también con medidas que no sean la prisión en forma exacta sino de otro tipo igual el incremento de digamos de este tipo de conflictos se incrementa por eso creo que también tenemos que buscar medidas de prevención es decir cómo hacer que la sociedad no actúe de esa forma no actúe en forma violenta ya lo dijo Gandhi la violencia no es la ley de nuestra especie entonces nosotros estamos como justicia para aplicar la ley y el ordenamiento jurídico así como los otros poderes del Estado tendrán la obligación de buscar digamos cómo eliminar la pobreza cómo garantizar el pleno empleo pero nosotros estamos para tutelar los derechos de los vecinos entonces en definitiva hay que transmitirle al vecino que la justicia va a seguir actuando aún en el marco de los procesos en donde tenemos que garantizar también todo tipo de derechos y darle una mano especialmente a la víctima cuestión que se ha avanzado muchísimo en estos últimos tiempos pero es un tema desafiante en donde hay que seguir imaginando nuevas medidas de modernización para llegar cada vez más rápido y mejor pero por favor digamos hay que pedirle a la sociedad que seamos más respetuosos de las reglas no a la violencia no a los robos callejeros no a cualquier tipo de delincuencia en materia bancaria en materia de civil clima porque la justicia va a actuar aún cuando lleve un tiempo esa persona se va a arrepentir la prueba está que hay 12.000 presos en las cárceles es un número muy alto en donde esto puede debe servir para prevenir conductas y en eso también estamos trabajando porque sabemos bien que es mil veces mejor la prevención que la sanción temática compleja ¿no? la inseguridad del tema de los delitos veía el énfasis que ponía sobre todo en estas cuestiones de violencia familiar y de género también doctor hablamos de el acceso a la justicia de la gente decíamos decíamos que las personas acceden y que también existe como una especie de desafío que usted planteaba siguiendo la línea de su discurso de apertura de que la sociedad pueda llegar también a educarse con respecto a determinadas sentencias escuchamos un pequeño extracto de sus palabras en lo que fue esa apertura es mil veces mejor la prevención que la sanción y quiero confesarles una angustia que tengo desde hace mucho tiempo cual es de que habiendo sentencias judiciales en los diversos tipos de fueros que son elogiadas en el ámbito académico a nivel nacional y aún internacional sin embargo no hayan calado en el corazón de nuestro pueblo en los latidos de la sociedad no hemos sabido llegar a mostrar a la sociedad que el violento ha sido castigado de esta forma el femicida de esta forma el ladrón de esta forma por eso en definitiva vamos a lanzar nuevas políticas de acción con la colaboración de la asociación de magistrados del gremio del poder judicial de todos los magistrados fiscales y funcionarios y empleados para detectar cuáles son esos mejores pronunciamientos que en un lenguaje claro y a través de una campaña intensísima con la colaboración de los medios de comunicación y las redes vamos a llegar a la sociedad para fundamentalmente explicarle cuáles son sus responsabilidades y qué es lo que sucede en el caso de que las mismas no se cumplan bueno también hay con mucha vemencia y esto de tratar de que el trabajo que se realice en la justicia llegue a la gente al ciudadano común de a pie para ver efectivamente cómo se están ocupando de distintos asuntos y que esto también puede llegar a servir para saber que existe una consecuencia de los actos muy bien fíjese que el Poder Judicial de Córdoba ha hecho operativo muchas normas que surgen de los tratados internacionales porque a menudo hablamos de este tipo de normas que interactúan junto con la constitución y la declamamos como un gran avance del ordenamiento jurídico y constitucional argentino pero pocas veces señalamos cómo se operativiza en la práctica cómo se llega a aplicar al ciudadano al vecino y en esto quiero ser claro el acceso a la justicia para nosotros es un tema importantísimo especialmente para aquellos sectores vulnerables donde el vulnerable puede ser por razones físicas por razones psíquicas por razones de carácter económico cultural étnico en la cual requiere una mayor protección entonces ¿qué hemos hecho nosotros? hemos regulado operativamente las pautas de Brasilia de un convenio internacional en donde operativizamos en forma práctica cómo debe acceder este tipo de personas entonces para eso están hay defensores públicos de alta idoneidad también obviamente ingresados por concursos que se encargan de la asistencia gratuita de todo este tipo de personas lo mismo en materia de violencia familiar cualquiera sea la persona que padezca una situación de ese tipo es asistida por profesionales de alta calidad y de un trato humanitario preponderante además de otras iniciativas que también tiene el poder ejecutivo pero me refiero al poder judicial nosotros tratamos de que aún cuando el justiciable no venga a la justicia nuestro paradigma es ir a buscar a quienes tienen necesidad de justicia a través de las asesorías móviles es decir un grupo entonces de profesionales del poder judicial que van a los diversos barrios que viajan al interior de nuestra provincia y que allí atienden las diferencias de inconvenientes que tiene el vecino para inmediatamente abrir el cauce judicial que corresponde pero también además de generar asistencia o de asesoramiento por vía digamos telefónica por vía de oficinas encargadas de la atención al público oficinas por ejemplo de atención las 24 horas en materia penal de una oficina de la mujer una importante oficina de derechos humanos para canalizar cualquier tipo de denuncia directamente a este ámbito hemos lanzado desde el año pasado un importante programa vinculado con los referentes judiciales que son jueces fiscales empleados funcionarios del poder judicial que en forma gratuita y fuera del horario de tribunales van a los diversos barrios para primero tener un contacto con la sociedad es decir la justicia cercana a la gente además de ilustrarlos sobre las diversas formas de acceso a la justicia como canalizar una denuncia una demanda un problema de violencia doméstica entre otros aspectos y también para que el funcionario o el empleado de la justicia se sienta verdaderamente servidor público es decir que en ese marco incrementa el perfil que tiene quien está dentro del poder judicial donde estamos precisamente si bien prestando una función esencial sin embargo nuestro cometido es de servicio estamos para servir a la sociedad y por eso tenemos que aun cuando trabajemos más horas de la necesaria aun cuando trabajemos gran parte del fin de semana aun cuando estemos permanentemente predispuestos a buscar soluciones porque estamos para servir a la sociedad se me vienen algunos ejemplos o instancias que implementa este programa de ir a las escuelas también de poder contar a los niños cuáles son sus derechos llevar acciones sociales diversas incluso hasta con folletos yo lo he visto también algunos empleados judiciales que están después de hora y que están allí comentándole y preguntando si existe algún problema que tengan y cómo canalizarlo es caminar la calle muy bien en este marco ese es otro programa que se llama la justicia en la escuela en donde también un grupo especialmente de magistrados y funcionarios acude a las diversas escuelas para no solamente ilustrar que hace el poder judicial sino para sembrar la semilla de la paz del acuerdo del diálogo de la no violencia de resolver los conflictos pacíficamente de saber cómo negociar situaciones y también en cuestiones colaterales porque también el actuar vinculado con la con la droga eso exacerba los ánimos y fundamentalmente quien asesora para la paz indirectamente también está digamos gestando pautas de convivencia dentro de la salud y que permitan alejarlo de comportamientos que pueden generar grandes inconvenientes a la sociedad para los que nos están viendo capaz por primera vez por la pantalla de Canal 10 esto también es mostrar el objetivo la visión que tiene la justicia de Córdoba no solamente a través de una sentencia de llegar a la sociedad sino también con todas estas otras acciones y cargar fuertemente este desafío de ser parte activa de una sociedad compleja como lo es el mundo hoy en día pero tratar de poder generar estos cambios de hacer que ese poder del Estado esté cercano a la gente es un programa de referentes judiciales que usted mencionaba que lo van a mantener que ha iniciado que tiene mucho éxito y que tiene también muchos participantes que se van sumando sí es cierto hay alrededor de mil participantes esto realmente habla muy bien de quienes forman parte del poder judicial porque con mucha vocación de servicio colaboran en el mismo también debo destacar la tarea relevante que ocupan los jueces de paz que son digamos la presencia de la justicia en aquellas comunidades menores en aquellos pueblos digamos del interior de nuestra provincia y que es un acercamiento para haciendo justicia de menores causas buscando también pacificar a la sociedad y estamos trabajando también en otro programa vinculado con la cuestión electoral en donde la población vota y la justicia enseña cómo votar en definitiva en donde precisamente la clave es mostrar cómo se vota de fomentar la participación de la sociedad en la vida democrática y esto contribuye a evidenciar la amplitud que tiene el poder judicial y de cómo se va vinculando cada vez más cerca con la sociedad otro gran paso que se ha dado es que el poder judicial de Córdoba es la primera provincia que instrumentó el juicio por jurados alrededor de 10.000 personas han sido jueces en la práctica o han colaborado con la justicia para resolver y aplicar sanciones ¿cierto? intervenir en los procesos penales y fíjese qué interesante esto cuando ellos dejan su función se les pregunta qué opina usted de la justicia entonces ahí revelan de que el cambio de lo que pensaban antes de tomar contacto con el funcionamiento del poder judicial de lo que piensan una vez que han tenido la experiencia de vivir internamente un proceso en el poder judicial y digamos las respuestas son sumamente elogiosas para el funcionamiento de la justicia y de quienes ellos con ellos han interactuado permanentemente que son los jueces funcionarios y empleados del poder judicial ¿esto por qué? porque es cierto como sociedad nosotros siempre somos proclives a la crítica ¿cierto? y esto es también lo que plasman muchos medios de comunicación entonces muchas veces sin darnos cuenta la sociedad absorbe lo que es negativo o lo que puede ser negativo cuando en realidad ¿por qué? porque es más noticia porque es cierto somos proclives a la crítica pero cuando uno advierte la realidad es mucho más positivo lo positivo de las instituciones en general de la vida digamos empresaria de la vida comunitaria que las partes de carácter negativo por eso creo que entre todos tendríamos que de alguna forma estimular lo positivo y seguir criticando lo negativo para generar el cambio que usted dice que es clave que se dé en todas las instituciones y aún en la vida privada doctor lo llevo al tema de la corrupción ¿cómo se lucha contra la corrupción administrativa? muy bien este también es un tema digamos de gran complejidad en donde en estos últimos años se han dado grandes avances con normativas de carácter internacional que donde se promueven procesos diferenciados organismos de carácter estatal en el ámbito de la administración pública o aún ámbito del poder judicial especializados como también el mayor acceso a las noticias o lo que es los datos de carácter personal de los funcionarios como de lo que se hace en la vida pública es decir es mucho más fácil hoy adquirir esa información que antes después están los testigos de carácter protegido y normas que también de carácter penal con respecto a la transparencia que debe reinar en el ámbito empresario y se han dado grandes avances en ese aspecto pero en mi modestia opinión creo que si hay algo que debo criticar de la constitución del 94 es que modificó el sistema de control del gasto público estoy hablando del organismo de control porque lo importante nosotros bien sabemos que el poder ejecutivo cuenta con sus ámbitos internos de control de legalidad como del gasto pero lo importante son los órganos externos órganos altamente especializados que no dependan de quien va a ser controlado y en última instancia está el poder judicial pero la clave es fundamentalmente la prevención por parte de estos órganos digamos de alta calidad y la sanción cuando corresponda administrativa o penal ¿qué pasó brevemente a nivel nacional? el sistema antes de la constitución del 94 funcionaba lo que se llamaba un tribunal de cuentas en el cual la tarea más importante era el control preventivo ¿qué significa el control preventivo para que todos lo entendamos fácilmente? suponte una adjudicación de un importante contrato de obra pública por parte del presidente de la nación o un ministro una vez que el ministro o el presidente firma ese decreto de adjudicación de una obra millonaria antes de que sea notificado es decir antes de que nazca la vida jurídica interviene ese órgano de control externo que no depende del poder ejecutivo en donde qué puede hacer o dice que está mal y por lo tanto lo observa o dice que está bien y por lo tanto lo aprueba lo dice si lo aprueba no hay ningún problema vuelve al poder ejecutivo este lo notifica y comienza la obra sin inconvenientes pero si lo observa si dice que hay inconvenientes de carácter contable o alguna irregularidad por violación de la transparencia o un privilegio a alguno de los oferentes lo rechaza y recién el poder ejecutivo si está convencido que tiene razón tiene que reunir la firma de todos los ministros y dictar un decreto que se llama de insistencia pero el poder ejecutivo ya está conociendo que hay una gran irregularidad está conociendo que puede haber un ilícito penal y está a tiempo de corregir esa irregularidad o esa disfunción ¿cierto? hoy no la tiene ¿por qué? porque ese órgano se llama Auditoría General de la Nación compuesto por gente respetable pero que hace un control posterior es decir cuando el acto se ejecutó la obra terminó y en donde es un control de carácter esporádico a través de auditorías eso por suerte no aconteció en Córdoba la constitución del año 87 mantuvo el control de este órgano externo siguiendo el modelo fundamentalmente francés e italiano de llegar antes de que el acto se dicte aún mismo como Tribunal Superior de Justicia yo estoy realmente complacido de que cuando nosotros antes de que una adjudicación de una obra pública o una importante compra de suministro de tecnología eso nazca la vida jurídica produzca sus efectos antes de ello una vez firmado ese decreto ese acuerdo va primero a este órgano de control y normalmente a veces los staff técnicos de la administración ¿cierto? todas las administraciones critican porque dicen que es un órgano que en definitiva les demora es un órgano burocrático que pone trabas pero que en mi criterio es un órgano que contribuye a garantizar la legalidad y a prevenir futuras irregularidades a prevenir futuros ilícitos penales yo le pongo un simple ejemplo para que usted tenga en cuenta si usted analiza históricamente anterior al año 94 primero hubo una ley en el año 92 que cambió el sistema antes del 92 se registran muy pocos denuncias penales conocidas sin embargo después del 92 del 94 a nivel nacional un cúmulo de denuncias eso implica que ese sistema tiene que ser reformado por eso yo pienso siempre que hay que seguir en esta mentalidad que usted bien dijo de la innovación permanente de la reforma de los cambios como dijo un gran filósofo Bertrand Russell conservar o digo cambiar es mucho más difícil que conservar porque quien postula el cambio debe estar dotado de la imaginación suficiente para justificar algo nuevo algo que no existe pero cuando conservar ya no satisface las necesidades actuales cuando conservar ya no es garantía de orden cuando conservar no es garantía de orden sino de reacción es deber de quienes formamos parte del Estado de los estudiosos de los medios de comunicación que tanto hacen bien a la democracia de estimular los cambios que la sociedad necesita y que den pronta y adecuada solución a las necesidades actuales doctor se nos acabó el tiempo la verdad que dan ganas de seguir charlando de un montón de otros temas que nos quedaron también en agenda en el tintero el compromiso para una próxima edición de Justicia Cerca queremos contar también con usted para poder seguir adentrándonos en un montón de materias que está bueno que usted como presidente del Tribunal Superior de Justicia pueda llegar a expresarlas así que bueno la palabra la palabra la tomo aunque no me lo dijo pero tomamos la palabra con muchísimo gusto realmente un placer una satisfacción actuar en este en este programa tan prestigiado muchísimas gracias no, gracias a usted llegamos al final y nos reencontramos en una próxima emisión de un programa especial de Justicia Cerca esta coproducción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba con el Multimedio SRT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!